del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, echó a sus pies y le suplicaba con insistencia, mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en esto toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Olló hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él, se volvió hacia la gente y les preguntó, ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo, Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este, Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talitá cum, que significa, Óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía doce años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuántos desastres se dan, comenzando consigo mismos, con aquel que sufre o es contagiado por la soberbia. Lo que nos presenta el libro de Samuel precisamente es eso. El hijo de David, Absalón, pues le, se hinchó, digamos, creció en soberbia y se puso a estar contra su padre para destronarlo, para quitarle el reino y él ocupar su lugar. En la historia de la humanidad se repite este, pues este afán de hijos a padres o de hermanos entre sí, de naciones, de grupos, de sectores. Siempre hemos estado sufriendo de una u otra forma esta triste realidad. Este virus que en el corazón del hombre no alcanzamos a superar lo que se da en nuestro tiempo. ¿En cuántas familias habrá, estarán sufriendo precisamente por esto? Los grupos antagónicos en cualquiera de los campos y de los sectores. En lo político, en lo económico, en el magisterio, en los sindicatos, pues en todos los sectores sufrimos de este virus. Dios tenga compasión de nosotros. Y la lección de David es una lección importante para nosotros porque es una lección de bondad con cuánto dolor recibió lo que el hijo incluso al haber actuado con soberbia en contra suya, cómo terminó y cómo murió. Se puso en duelo. Lo que nos ofrece el texto del Evangelio pues es una vez más ver a Jesús como la fuente de salud. Aquí nos presenta la salud física pero sabemos lo que da más allá de lo físico aunque también algo importante. No podemos dejar de lado lo que es la salud física y por eso la seguimos tomando en cuenta lo que ocurre en estos tiempos de la pandemia. No queremos dejar de ser responsables en nuestra salud física, corporal igual de los demás. Procuramos estar atentos y también procuramos hacer lo que nos corresponde para que nuestra sociedad esté en mejores condiciones en torno a esta pandemia y a los demás problemas de salud que nos que tenemos que llevamos que sufrimos pero qué importante es estar con Jesús si nos da esa salud física puesto que la vida la tenemos gracias a nuestro buen Dios Jesús Jesús que nos acompaña y nos sigue protegiendo pero lo que es estar en Él vivir en Él ser tocados por Él llevarlo en el corazón en el pensamiento ser mujeres y hombres de fe pues no dejemos de insistir en que nos aumente la fe y que por su espíritu podamos seguir siendo sembradores de fe en medio de nuestra comunidad que tanto tanto lo necesita a veces hasta nos encontramos a propósito de la salud con algunos que creen más en aquellos embaucadores que a través de ritos mágicos según los que hacen y de cosas extrañas piensan que van a adquirir la salud que seamos cada vez más firmes y sólidos en nuestra fe y que demos ese testimonio firme sólido